Laboral, deja mucho que desear. La política de nuestro país, hay una desafección por parte de la ciudadanía, el ver este tipo de espectáculos en el Congreso de los Diputados no ayuda. Aquí la realidad la conocemos todos, es decir, no existe a día de hoy una mayoría de la Cámara para sacar adelante esa reforma laboral y el ciudadano de a pie, en el fondo, ve que hay una reforma aprobada y no se está hablando suficientemente de cómo le afecta en el día a día. Creo que es un error de este diputado su votación, porque se equivocó en diversas ocasiones y además el voto se tiene que confirmar. También es un error por parte de la Presidencia, si se le está pidiendo que compruebe el sentido del voto del diputado. Hay un cúmulo de errores que viene a empañar toda esta ley tan importante para todos los españoles, que a lo cual al ciudadano de a pie lo que le llega es esa distancia, ese sentimiento de que la política no sirve realmente para resolver problemas. Entonces, se está hablando muy, muy poco del contenido de la reforma laboral, que es lo que le afecta a la gran mayoría de los ciudadanos. Y lo que estamos viendo es un espectáculo en el Congreso de los Diputados que hace que la gente se cuestione el interés real de la política. Si están ahí para resolver los problemas de los españoles, sí o no. Entonces, bueno, hay aspectos positivos de la reforma laboral que no se están debatiendo lo suficiente. Creo que el propio Partido Popular se ha equivocado en su estrategia. Creo que aquí ha habido un cúmulo de cosas, por ejemplo, el cambio de voto de los diputados de UPN, que pensaban que iban a conseguir con ese cambio desgastar al gobierno. Por supuesto que nosotros, o muchas personas, pensamos que este gobierno no es el mejor para llevar a España a un futuro próspero. Pero aquí ha habido un cúmulo de estrategias políticas fallidas. Han conseguido aprobar una reforma laboral. Ahora, pongámonos a analizar ya en serio, una vez superada la votación, si esta reforma laboral es o no es positiva para los españoles. Entonces, hay aspectos positivos y creo que aquí la estrategia del PP...